y Winter Ball es presentado por Arena Pan alimentando la pasión por el deporte y por Cerveza Polar fanáticos del fanático los rumores nacen de la desinformación aquí una cosa va pegadita a la otra no se compliquen el problema de comunicación de las águilas de Zulia es cuando menos terrible no hay claridad no hay una línea informativa, sólida, consistente apegada a lo que hoy requieren las nuevas tendencias de la información porque la gente anda en Telegram en Whatsapp, en Twitter o ex como lo dicen ahora en Instagram en todos lados generando matrices de opinión y esto se empieza a correr como bola de una locura como se está corriendo el tema de Ali Castillo de Silvino Bracho Ángel Reyes que ya está con el equipo por cierto y que insistimos se sigue manejando aunque ayer debo aclarar Amaro gerente gerente no ¿cómo es que la cosa? directivo de las águilas de Zulia dijo estamos en negociaciones estamos negociando contamos con ellos pero estamos en un punto muerto no por sus palabras textuales pero básicamente ahorita mismo estamos hablando no estamos hablando de manera fluida la negociación no está fluyendo pero contamos con ellos y me refiero a Ali Castillo y a Silvino Bracho que a todas luces no van a comenzar la temporada bueno voy a tirar unas perlitas aquí de buena fuente miren Ali Castillo y Silvino Bracho el año pasado reforzaron a los Leones del Caracas muy bonito le fue muy bien ayudaron al título al equipo a ganar el título estuvieron en la serie del Caribe etcétera 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 muy bien se al parecer hubo cierta o sea la relación que hubo con el equipo de Leones del Caracas fue muy buena como refuerzo todo bien hasta ese momento no no es no se sabe a ciencia cierta pero pudiera ser o lo que se rumora y esos rumores a veces parecen ciertos que el equipo Leones del Caracas mostró interés en Ali Castillo y en Silvino Bracho no no lo dijeron públicamente ah bien pero una cosa es públicamente y otra cosa es lo que sea ok públicamente dijeron nos gustaría tenerlos acá y les dijeron a ellos ahora impúblicamente les dijeron a ellos si tú estuvieses aquí yo te pagara y ellos lo que seguramente le pagaron en enero para reforzarlos pues bueno lo que se estila normalmente con un refuerzo es que yo te pago lo que tú vienes ganando ese es o sea los equipos no se van a salir de ahí o sea el Caracas no le va a pagar más a Ali Castillo de lo que le pagaban las águilas porque acuérdate de algo acuérdate que el béisbol invernal el béisbol invernal está hecho está favorece al dueño no favorece al pelotero no hay una asociación de peloteros que proteja la asociación de peloteros de Venezuela existe pero es un mamotreto no funciona no funciona funciona la dominicana que ahora este año tiene agencia libre funciona la dominicana que hacen eventos para recaudar fondos para sus jugadores y tratan de involucrar a los peloteros con Erick Almonte al frente excelente por cierto ahora la asociación de peloteros de Venezuela está muerta entonces pasan casos como el como el de Ali Castillo y como el de y como el de Silvino Bracho que dicen yo no estoy contento con lo que me está ofreciendo el equipo cuánto vales tú cuánto vales tú Ali cuánto quieres mira el año pasado yo gané mira el año pasado Ali Castillo estaría rondando vamos a ponértelo de esta manera en este programa lo dijo Ángel Aroboy Santana lo dijo directivo asesor especial de los leones del escogido y él dijo el sueldo los sueldos más altos de dominicana están alrededor de los 14 mil dólares 15 16 14 12 esos son los sueldos de los caballos caballos de Fernando Tatis Jr estamos hablando de que si ese es el sueldo de los grandes caballos cuánto es el sueldo a ver yo te pregunto a ti cuál es el sueldo que tú le pagarías a Ali Castillo pelotero rendidor un pelotero que no ha llegado no ha llegado a grandes ligas al fin y al cabo recuérdate que tú como dueño tú tienes que negociar tú no vas a como dueño a ser el fanático de Ali Castillo yo no me voy a negociar contigo poniéndome el jersey tuyo sino ok cuánto tú quieres ganar Ali cuánto tú crees que sería un buen sueldo para Ali Castillo en este máximo que pueda pagar las águilas el suyo no 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 cuánto tú tú eres Ali Castillo cuánto quieres dame un sueldo cuánto quiero para Ali Castillo basado tomando en cuenta o yo soy Ali Castillo o yo soy un justo no 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 tú eres Ali Castillo y dame un sueldo real que un sueldo real acorde con lo que se paga en la liga venezolana yo quiero 15 mil dólares 15 mil dólares perfecto perfecto yo te digo mira Ali tú eres un gran jugador eres un baluarte de este equipo eres un un tremendo pelotero pero si las estrellas orientales le pagan 14 mil a Tati Junior no te acepto que me compares con ningún equipo que no sea de Venezuela ok ok si los leones del Caracas le pagan le pagaron a Eugenio Suárez 13 mil dólares mi capacidad de pago este año para ti son 10 mil no te puedo pagar más de 10 mil cuánto ganó Ali Castillo el año pasado el año pasado Ali Castillo estaría rondando no tengo la cifra exacta pero sé que estaba rondando entre los alrededor de 9 mil dólares ganaba Ali Castillo el año pasado mira yo voy a decir ahora ahora pero te ahora te quiero llevar es al punto el rumor que está es que quieren el doble no existe entonces es muy fácil etiquetar al equipo y decir es que son agarrados es que no le pagan pero es que tú crees que Ali Castillo vale el doble de lo que cobró el año pasado tú crees que Ali Castillo es un pelotero de 18 mil dólares es que es que no es lo que crea yo que valga o no Ali Castillo no 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 pero dame dame la lógica dame 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 la dame la contraparte no es que no es que o sea no estamos hablando de Juan Soto no estamos hablando de no si estamos hablando de Ali Castillo con las águilas es que aquí no se pone bueno aquí no tiene nada que ver con el pelotero en sí como tal el Juan Soto del tema económico de la liga el Juan Soto de Venezuela el primo hermano de Juan Soto en Venezuela es Ali Castillo ok o sea el caballo el que más batea en Venezuela se llama Ali Castillo perfecto el tipo que todo el mundo quiere allí en Zulay no para que macané para que dejí para que dejí el Luis Arraes el Luis Arraes de Venezuela es Ali Castillo ok o sea no le quitemos tampoco el el relevista criollo más caballo por el hecho de que Luis Arraes haya ganado el título de bateo va a cobrar el doble o sea si Luis Arraes este año cobró cobró 6 millones 6 millones no te metas para allá porque sí porque sí el Luis Arraes en arbitraje pero Luis Arraes en arbitraje y por el hecho de que pero es que estás metiendo una cosa donde no cabe estás trayendo comparaciones de grandes ligas donde no caben por eso que te digo que no te metas para allá parece que el que está trayendo cosas de grandes ligas donde no caben son los peloteros porque los peloteros están pidiendo el doble el doble de su sueldo otra vez el equipo simplemente les está diciendo no puedo llegar al doble puedo llegar a un 20% a un 25% pero no al doble entonces ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? que si tú el equipo no puede simplemente te dice mira hermano saco la cuenta no puedo aquí están mis cuentas no me da no me da no puedo el equipo no tiene por qué darle explicaciones económicas al pelotero y entonces simplemente se le dice mira lo que tengo para ti si el año pasado tú ganaste 9 este año vas a ganar 11 o 12 12 vamos con 12 y 12 dentro del estándar de la liga tú estás entre los mejores pagados de la liga Yoyo Amaro dijo aquí tú estás entre y Yoyo Amaro ellos van a ser los mejores pagados del equipo es que están los mejores ahora tú le pagarás más a Alicastillo que a Freddy Galvez sí en serio o sea que a Freddy Galvez tú le vas o sea que a Freddy Galvez que un pelotero de grandes ligas un pelotero de grandes ligas ex pelotero de liga japonesa pelotero de liga dos años sin jugar Leo bueno cuántos el año pasado las águilas del Zulia tú sabes quién fue uno de los mejores pagados de las pero es que es el problema con los peloteros de grandes ligas el año pasado uno de los mejores peloteros de de los mejores pagados de las águilas fue Terinciarte y qué hizo Terinciarte nada pero quién le pagó quién le pagó quién le pagó yo lo voy a decir aquí para las águilas del Zulia haberle pagado a Terinciarte 10, 12 mil 15 mil dólares fue botar el dinero a la basura botar el dinero a la basura porque Endinciarte no hizo nada porque ni siquiera si me dijeras no me llenó me llenó pero ya va ya va donde estuvo donde estuvo donde estuvo el revólver que llevó Endinciarte a la oficina de las águilas para que le dieran ese dinero no el revólver está el revólver está en la en el que Endinciarte dice bueno quiero jugar pero las águilas no me quieren pagar que bola que no puede ser porque no hablan porque el problema no habla el problema aquí radica desde el primer momento en la desinformación en que no era sincero y nosotros le dijimos oye nosotros yo no voy a publicar cuánto gana un pelotero y por qué los contratos de grandes ligas si se exhiben nosotros le dijimos inclusive nosotros le dimos la oportunidad en este espacio a Yoyo Amaro a decir a decir públicamente yo se lo pregunté yo le dije Yoyo cuánto cuánto paga bueno no quiero hablar de cifras porque Venezuela y no solo él no estoy culpando a Yoyo no es solo él ningún gerente de Liga Invernal quiere hablar de cifras el único aquí que habló de cifras fue Ángel Arobo y Santana que digo esto es una cifra pero vayan y digan eso lo que pasa pero entonces los peloteros dicen el equipo tiene que salir a decir el equipo tiene que salir a decir públicamente hermano mire no no tiene Ali Castillo Ali Castillo ganó el año pasado tanto y se le está ofreciendo un sueldo de tanto si él no lo quiere agarrar lamentablemente nosotros no quiere firmar no puede firmar no firma él va a estar él va a estar ahí el equipo no lo puede cambiar además hay otra cosa nunca nunca y esto es de buena fuente los leones del Caracas nunca ofrecieron nada en cambio por Ali Castillo y por Silvino Braga nunca no hubo una propuesta formal de cambio si los leones del Caracas hubieran querido tanto pero si los leones pero si lo hubieran querido lo hubieran hecho desde marzo tuvieron marzo abril mayo junio julio agosto septiembre pero es que los leones del Caracas lo pueden hacer cuando ellos les den su gana cuál es el problema ahora viene si el equipo lo quiere cambiar tú lo cambiaría por mí no eso es lo que está haciendo eso es lo que está haciendo el equipo y yo yo Amaro lo dijo no los voy a cambiar no los voy a cambiar lamentablemente para ellos lo que pasa es que lamentablemente para Ali Castillo y para Ali y Silvino lamentablemente están en la parte débil del asunto lamentable si es lamentable porque el control lo tiene el equipo el mango lo tiene el equipo la pelota está parte del equipo porque la asociación de peloteros de Venezuela no tiene mecanismos para que jugadores en la categoría de Ali Castillo y de Silvino Bracho que tienen un estatus de caballo y que son jugadores valiosísimos no hay mecanismos para que ellos digan ellos para que ellos puedan negociar una mejor condición de su salario con el equipo y eso es el culpable de eso no es las águilas del Zulia el culpable de eso es la asociación de peloteros si usted quiere Ali y Silvino ustedes quieren pelear contra las águilas del Zulia vayan a la asociación de peloteros de Venezuela y digan hey pónganse las pilas porque esto nos está pasando a nosotros y eso va a seguir pasándole a las futuras generaciones de peloteros eso fue lo que en Dominicana cambió y eso fue lo que en Dominicana ha pasado como desapercibido y es un grandísimo logro para los peloteros y ha acertado tener una agencia libre sin más a qué hacer referencia yo voy a mostrar otras cosas cuando las águilas el año pasado dijeron informaron que Ali Castillo estaba lesionado que no había viajado a una gira con el equipo porque estaba lesionado él salió o quien le maneja el Twitter publicó su cuenta de Twitter uno asume que es él que está hablando que él no estaba ningún lesionado esa relación está rota desde hace un buen rato las águilas del Zulia es sabido también el año pasado se retrasaron en los pagos eso fue verdad las águilas del Zulia el año pasado se retrasaron en los pagos ¿verdad? de eso no hay duda de eso no hay duda de eso no lo sabemos tampoco se retrasaron en los pagos los peloteros los peloteros ahí volvemos a lo mismo los peloteros tienen que tener una asociación de peloteros diciéndoles señores presidente de la asociación de peloteros mire aquí hay un retraso en los pagos ¿qué pasa? ¿dónde está la asociación de peloteros de Venezuela? bueno lo primero que tienen que hacer todos los jugadores es afiliarse y ponerse al día con esa asociación totalmente totalmente o sigo 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 cuando estás en un punto de que tú tienes al mejor jugador de tu equipo cuidado si no a los dos mejores entre los top de la liga de la liga tú puedes decir bueno sí si uno quiere jugar conmigo yo te voy a cambiar yo te voy a cambiar ¿por quién? o sea ¿por quién vas a cambiar a los top tuyos? por top de otros que entendiendo cómo está el negocio en Venezuela y cómo se están manejando los salarios en Venezuela y el poder económico de unos u otros equipos ¿verdad? son jugadores que también son caros si son los top de Lara de Magallanes de Aragua de Caracas de La Guaira también son caros también son caros o sea y como tú bien explicaste tú agarras un jugador lo traes con contrato y todo claro entonces ¿cómo vas a hacer? ¿cómo vas a hacer? lo que pasa es que hay una negociación mala porque no hay fluidez en la comunicación admitido también aquí por Yoyo Amaro él dijo no he conversado directamente o sea el asunto no está fluido probablemente ayer sí o hoy pero desde hace un par de semanas para acá no venía bien no venía bien no venía bien entonces cuando dejas todo esto al azar lo mejor que pudieran hacer las aviones es es decir mire nosotros como lo dijo Yoyo Amaro ayer nosotros estamos negociando con ellos están en nuestros planes hasta ahí cuando les vuelvan a preguntar si es que existe algún periodista que vaya y les pregunte él vuelve y responda el update o sea la actualización de cómo esté la situación para ese momento más nada las anglomeraciones no pueden hacer un comunicado ahorita de decir estamos negociando con ellos no lo tienen por qué hacer no tienen por qué revelar el momento o el monto porque es de montos en el que están en la negociación no lo tienen no un comunicado pero yo creo que sí tiene que haber ya lo dijo el gerente ayer lo dijo el gerente ayer o sea ahí está la información la dijo estamos negociando con ellos y están en un punto muerto qué más quieres que te diga y contamos con ellos contamos con contamos con ellos porque en el sentido de que si mañana quieren salir si mañana el castillo dice agarro y me monto voy bienvenido lo que pasa es que también hay una alimentación alguien lo decía por ahí en el chat y decía hay una alimentación de redes sociales también de que Alicastillo mientras el equipo está entrenando Alicastillo está poniendo una foto de que está en un road trip a Canadá de su vida pero tú me dijiste que estaba descansando el otro día está bien está bien ahora 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 que él salga que también que salga Alicastillo y de su punto de vista no tiene por qué y de su punto de vista es decir yo estoy pidiendo esto y esto es lo que quiero hay formas hoy en día de obtener obtener alguien de comunicaciones es lo mismo los peloteros no se manejan como empresa la quincaya ¿cómo? son una quincaya los peloteros son una quincaya entonces es muy fácil criticar a los equipos ah que las águilas del chul se manejan como un abasto puede ser pero los peloteros se manejan como una quincaya entonces ¿cuál es mejor? el abasto o la quincaya o el colmado es que no hay nadie más grande que el equipo no puede ser lo que pasa es que hay falta de profesionalismo por las dos partes hay falta de profesionalismo en las dos partes allí está ahí está el negocio porque el problema está en que Alicastillo Alic Silvino Bracho ey se puede llamar José Leiva Carlos Quintana o se puede llamar Pedro Pérez Pedro Castellano Cristóbal Colón el nombre que usted le quiera poner él es ficha de las águilas del sur claro eso lo firmó él y el convenio que está establecido como se manejan los jugadores en las ligas es de fichas él no puede salir a decir un release incondicional a menos que te voten que te den una carta de libertad una carta de libertad y bien las águilas no le van a dar una carta de libertad Alicastillo porque yo quiero un pelotero como Alicastillo yo lo quiero la pena carga la llave eso es todo pero dice ya basta de alcahuetear a los jugadores yo siempre es que yo lo he dicho por muchísimos años yo tengo 20 años diciendo que los jugadores hacen lo que les da su maldita gana y los dueños permiten eso en cierta forma porque bueno porque son porque se les trata bien porque se trata de darle un ambiente una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa hermano mira a mí no se me olvida nunca y yo doy esta te voy a dar una anécdota yo siempre pongo esta anécdota cuando el Quir Rodríguez era el Quir Rodríguez en Grandes Ligas yo soy el mejor cerrador en Grandes Ligas en el locker de los tiburones de La Guaira en el casillero de los clubhouse de los tiburones de La Guaira él mandó a que le quitaran el nombre de él de Francisco Rodríguez y le pusieran el nombre de él él decía era el papá de la mamá de la matica entonces cuando tú veías todos los jugadores fulano y tal fulano y tal fulano y tal el papá de la mamá de la matica oficial con el logo de los tiburones y todo pero ni este quién es no es Elquí Rodríguez y por qué hizo eso no porque le dio la gana pero quién como tú como equipo permite que aquí un jugador venga a hacer lo que le dé su gana porque es Elquí Rodríguez jugó Grandes Ligas ese es el problema hermano eso no es así no es así no es así de que el pelotero que hoy en día los peloteros de Grandes Ligas sobre todo o sea si mañana yo entiendo que Rona Lacuña por ejemplo y pongo el caso y alguien preguntaba si Rona Lacuña estaba desesperado con la pregunta si Rona Lacuña va a jugar no, no va a jugar no va a jugar ya él dijo que no va a jugar no jugar sí, él dijo que este año no iba a jugar que iba a descansar no, no, no no, no sí, sí que este año Rona Lacuña no iba no iba a jugar entonces este y si no lo dijo entonces me lo dijeron por debajo si en cualquiera de las yo no no si no ha sido oficial abiertamente me dijeron por debajo que no iba a jugar entonces por si no lo saben no va a jugar no lo esperen que no va a jugar entonces este no el hombre no ha parado de jugar más de un año o sea hay que darle un break ajá es como si Rona Lacuña mañana y eso pasa en las ligas invernales el tipo está acostado y llama al gerente de la Guaira prepara la vaina que yo voy a jugar mañana y el gerente de la Guaira tiene que cambiar su estructura completa para que juegue Rona Lacuña porque es Rona Lacuña entonces los gerentes los equipos todavía en ese sentido para él en ese sentido si le dicen a los peloteros haz lo que te dé la gana aquí con el equipo haz lo que te dé la gana pero el pelotero se siente con tanta libertad a veces de hacer lo que le dé la gana en el equipo con tanta libertad que cuando llega el momento de la negociación se siente con la libertad de bueno yo soy el caballo aquí aquí me tenés que dar el triple hermano no la estructura no nos da para esto donde crees que estés jugando no es que no lo pueden hacer en ningún otro lado y no lo pueden hacer en ningún otro lado y se sienten irrespetados y se sienten irrespetados pero eso pasa cuando los equipos no tienen imágenes sólidas y oye y te lo digo de buena fuente dentro de las águilas del sur ni una pizca dentro de las águilas del sur para que quede claro porque este programa lo ve Ronald lo ve a Alí Castillo y a Silvino dentro de la organización de águilas del sur ya de muy buena fuente lo sé que no hay ni una pizca de falta de respeto o de o de reconocimiento al profesionalismo y al nivel de aporte de Alí Castillo y de Silvino Bracho tanto así que los consideran baluartes piezas fundamentales del equipo y el equipo es el primer interesado de que ellos firmen dentro de la estructura de costos operativos de un equipo del invernal no sé si eso se llame o no alcahuetear a los jugadores no lo sé yo estoy es que fíjate es que el tema es de que esto no es la primera vez que pasa ni va a ser la última ni va a ser la última ni va a ser la última yo siento desde el lado de las águilas del sur en voz de Yoyo Amaro directivo y gerente o asesor a la gerencia que ellos han sido claros en su discurso uno contamos con ellos dos estamos negociando tres no los vamos a cambiar cuatro en el momento en que firmen y que jueguen y que vayan a jugar van a ser los mejores pagados del equipo eso para mí es una manera de reconocerles la importancia que tienen el rol que cumplen y el valor que le dan a los jugadores yo creo que hasta aquí estamos todo bien estamos todo bien los jugadores están en su posibilidad porque no es derecho ni siquiera lamentablemente ni siquiera es derecho en su posibilidad de pedir un aumento de sueldo ellos pueden pedir un aumento de sueldo claro creería estoy convencido de que además es auténtico porque con sus actuaciones con su calidad con lo que aportan con lo que son merecen un buen trato me parece que son los jugadores que más dinero tienen que ganar dentro de las aiglas por trayectoria por influencia por aporte al equipo por productividad probada hasta aquí estamos bien el tema está en el externo lo que está jodiendo todo esto son la las redes los fanáticos la presión el mal comentario el verguero en maracucho corre esto es lo que está afectando esto por un lado lo que le dicen al pelotero lo que se nutre el pelotero de las redes y todo ese cuentico que es toda una mentira porque nadie se va a meter la mano en el bolsillo por pagar a Lee Castillo ni a Silvino Bracho si va a ser una vaca entre los fanáticos y ojalá y la hagan y si las águilas son tan buenas vayan y acepten la vaca los fanáticos porque si hay algo claro aquí oye eso lo hacía eso lo hacía eso lo hacía de alguna manera eso lo hacía el equipo de Hiroshima en Japón entonces el tema está aquí en que cuando ellos me refiero a las dos partes logren alcanzar niveles profesionales en ejecución de la negociación todo va a estar bien si no miren no nos caigamos a mentira tampoco a Lee Castillo y Silvino Bracho necesitan su dinero claro ellos son los que necesitan ellos son los que necesitan el dinero tienen que ganar eso no 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 tampoco así ese es el problema que no es así oye pero es que no es malo lo que le están ofreciendo no 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 pero no es que es eso como que si fuera bueno agarra esto no jodas no 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 es la negociación porque porque ahí vamos al punto que tú has traído siempre ajá papá usted quiere ganar 18 mil dólares o 14 mil o no sé cuántos mil bueno papito la base del año pasado es tanta yo creo que lo justo es que el año pasado no baje no bueno te lo voy a vamos a número ve en el 2021 2022 Ali Castillo por ejemplo jugó 45 juegos con las águilas alzulia 45 juegos ok batió 314 dos cuadrangulares 19 remolcadas porcentaje en base de 368 ok buenos números buenos números para pelota invernal es que los números el año pasado el año pasado jugó 44 juegos porcentaje bajó su promedio a 289 porcentaje en base de 360 lo bajó no conectó ni un cuadrangular 22 remolcadas bajó su número de carreras bajó su número de carreras anotadas de 28 a 17 obviamente no no estaba anotando no estaba no anotó lo suficiente bajó su número de hits pero es que ese equipo defensivamente no pasaba nada ok bajó su número de dobles bajó bajó su productividad bajó no 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 entonces ya vaya su productividad bajó ok entonces vamos a vamos a la realidad si yo me voy a sentar a negociar contigo y yo te digo cuánto ganaste el año pasado vamos a ponerte un número yo gané 10 mil dólares y cuánto quieres ganar este año quiero ganar 20 mil no bueno ok no existe yo te puedo pagar 12 mil te estoy subiendo te estoy subiendo el 20 por ciento de sueldo a pesar de que tu productividad bajó y te voy a reconocer ese 20 por ciento primero por la constancia porque has sido un pelotero constante con este equipo y porque a tus 33 años todavía creo que te queda bastante productividad encima y es un pelotero que bueno te voy a dar esos 12 mil pero te quiero desde el primer día aquí hasta el último día dando todo pero eso debió haber pasado en agosto esto viene pasando desde agosto esto viene pasando desde agosto esto viene pasando desde agosto pero bueno te creo pero no te voy a creer a ti entonces 12 por 12 mil dólares por ejemplo 12 mil dólares a mí me parece hoy en día hoy no digo son cifras que estamos conjeturando pero están muy cerca de la realidad a mí me parece que un sueldo en este momento entre digamos entre 10 mil 500 y 12 mil dólares es un sueldo justo para un jugador como Ali Castillo igual para Silvino Bracho estamos hablando de que serían los dos ajá y qué vas a hacer con Ángel Reyes entonces ya firmó ok ya firmó pero entonces Ángel Reyes va a decir bueno si ellos ganaron tanto entonces yo por tanto entonces yo el año el año que viene hablemos el año que viene qué va a pasar con hombres como Freddy Galvez entonces hay peloteros por ejemplo pero fíjate fíjate lo que estás trayendo fíjate lo que estás trayendo está trayendo los números de Ali Castillo el año pasado con las águilas para tratar de darle un valor a su y qué le vas a poner a Freddy Galvez sí es que a eso que voy Freddy Galvez no puede pretender no puede pretender y los peloteros es que por eso es que está cambiando el negocio y por eso es que lo traigo los peloteros tienen que entender que el negocio y la forma y la dinámica de la pelota invernal está cambiando sobre todo en Venezuela y en Dominicana y digo sobre todo en Venezuela y en Dominicana porque son los países que más están afectados por la cantidad de peloteros de grandes ligas que hay en Colombia eso no pasa por ejemplo si Dono Banzolano mañana va a jugar con los caimanes de Barranquilla así no haya jugado en los últimos cinco años Dono Banzolano le dice a los caimanes yo quiero 15 mil dólares le dicen los caimanes yo nada más te puedo pagar 10 pero el mejor jugador de este equipo el más productivo gana 3 eso pasa así era el modelo viejo hoy en día el pelotero de grandes ligas por el hecho que yo sea Freddy Galvis yo no puedo pretender ganar más que Ali Castillo si hoy Carlos González Carlos González estrella en grandes ligas campeón bate un pelotero élite de grandes ligas tiene tres años sin jugar si hoy Carlos González dice yo me voy a uniformar de las águilas Carlos González no puede pretender que porque el hecho que él es Carlos González él va a ganar 15 mil dólares con las águilas Carlos González tiene que pagar a las águilas para jugar correctamente correcto ese es el punto pero a lo que voy es a lo que voy el mismo Salvador Pérez el mismo Salvador Pérez Salvador Pérez por el hecho que sea Salvador Pérez no puede pretender que como yo soy Salvador Pérez yo tengo que ganar 20 mil dólares porque la base del negocio no da para eso entonces pero el pelotero tiene una gente detrás tiene gente o sea hay muchas cosas que están 20 mil dólares ahora si llegaste a donde yo quería llegar ¿cuánto le vas a pagar a Salvador? no, 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 no eso no es problema lo que pasa es lo que pasa es que Alí Castillo y Silvino Bracho saben lo que le pagaron a Salvador y a Rune Odor el año pasado por jugar un ratito pero ahí hubo un error por parte de las águilas ajá entonces a mi parecer bueno esa es mi opinión mi opinión viendo todo esto para mí fue un error haberle pagado tanto dinero a Salvador y a Rune no tiene nada que ver con Salvador y con Rune pero me parece un error porque entonces cuando tú estás pagando tú no puedes tú tienes que medir a todos tus jugadores por igual tú no puedes decir bueno por igual es por lo que vas a hacer por mí exactamente es lo que vas a hacer por mí ahí es donde se descalabra a mí una vez yo una vez yo una vez escuché a Jorge Urribarri ¿verdad? querido por muchos odiado por otros Jorge Urribarri ver aún lo vi lo vi tuve ahí estaba comiéndome un cepilladito en la puerta del togado un grande liga llegó con el bolso grande eso antes era característico los jugadores de grandes liga llegaban con el bolso grandote de uniforme del equipo de grandes liga hijo de Urribarri siendo como era o como es me imagino que no ha cambiado lo agarró y le dijo en la puerta mira aquí como que crees que venís con ese bolso grande no crees que vas a venir a hacer lo que te dé la gana a cobrar lo que vos queráis y a jugar cuando vos queráis en seco lo paró ¿cuál era la realidad de él? o el discurso de Urribarri bueno o malo lo pueden ver como ustedes quieran es hermano yo te pago por lo que haces aquí a mí no me importa si allá fuiste MVP guante de oro lo que sea a mí me interesa es aquí el tiempo que vas a estar aquí porque el problema es que cuando vos se te ocurra decir yo juego tal día yo tengo que ver qué coño hago con el importado que tengo en tu posición con el criollo que tengo en tu posición yo tengo que desbaratar todo este equipo porque a vos te dio la gana de jugar y eso viene de falta de planificación de comunicación con los jugadores y me van a poner la vaina de que bueno es que tenemos que esperar que la temporada termine para los permisos para las cosas que tal no hermano juega el que quiere eso a mí nadie me lo va a sacar de la cabeza juega el que quiere jugó el que Rodríguez cuando le dio la gana jugó Salvador Pérez por el clásico que si era por el clásico que si no era por el clásico hermano todo el mundo juega a su conveniencia el problema es que no podéis jugar es con mi equipo porque el equipo es mío claro entonces las gerencias es allí donde se tienen que imponer y decir hermano mi planificación está hecha de la siguiente manera fíjate que ya yo estoy viendo a las águilas con un poquito de problemas de planificación hoy ellos están muy contentos muy contentos y tienen razones para estar tienen a Perlaza tienen a a Nuzioti tienen a Nuzioti tienen a Nico Holsizer y creo que tienen un cuarto a Phil y ahí uno de ellos va a ser designado el problema es que no todos ellos van a estar todo el año cuando se te empiecen a ir ¿dónde está el plan B? porque muy bello que estén hoy y que bien porque en octubre es cuando se empieza a ganar y todo aquello pero no vas necesitas saber qué vas a hacer después cuando se acaben los tiempos de permiso que ellos tienen o sea esas son las cosas de la planificación que no puede venir a afectar a Ángel Reyes por Dios cómo se me habla el nombre de Ángel Reyes ahí está ya hay cuatro a Phil Ángel Reyes pues juega primera o puede jugar designado es verdad esto es de la profundidad es bueno pero tú te imaginas el rey no se va a ir pero cuando se empiecen a ir Musioti o Perlaza que si son prospectos que no van a necesitar descanso que su equipo lo van a llamar y le van a decir hey se acabó esto recomendaciones por cierto no son permisos recomendaciones sí van a decir ellos atienden las recomendaciones de su organización en Estados Unidos y le dicen hasta aquí llegué yo hay plan B eso es lo que quiero ver porque a mí me pueden decir hoy como lo dijo Yoyo Amaro lo que pasa es que ellos se llaman tú vas tú vas yo voy no sé qué tal entonces así me menciona Galvis así me menciona Pirela así ajá y en el momento en que ellos se llamen porque les provocó entonces hay que venir a sacar la chequera para pagarles a Pirela hay que pagarle a Galvis hay que pagarle ¿y a Pirela cuánto le vas a pagar? ya es lo que está lo que le debían y lo que ajá pero a Pirela cuánto le vas a pagar entonces a Pirela Pirela debería ganar más que Alí Castillo Pirela debería ganar más que Alí Castillo muy a la par muy a la par jugador activo tiene dos juegos que no juega con buenos no juegan las águilas bueno ajá pero no juega pero viene bueno entonces Freddy Galvino también tiene que pagar por jugar si es lo que voy o sea cuando hay un tema de estructura no hay estos problemas porque todo está hablado te incorporaste venga vieja llegó vamos a ver siempre me vas a sumar porque yo no le estoy quitando valor a los jugadores la última temporada de José Pirela con las águilas del Zulia fue en el 2017-2018 mil años que no juega en Venezuela siete jueguitos siete partidos pero en su última temporada la 16-17 batió 343 viene de jugar y viene de poner tres años súper sólidos en Corea súper súper sólidos incluyendo un año de 342 a sus 33 años creo que José Pirela es un hombre que en este momento si juega con las águilas del Zulia es un hombre de 12 mil dólares y digamos que puede estar dentro de tu plan si es plan no sé si me explico Yoyo Amaro aquí dijo también que el año pasado no trajeron el quinto importado para guardar dinero para Salvador y Rubén cuando ellos cuando ellos jugaran en diciembre porque ese era el plan fue plan yo no le estoy diciendo que no fue plan ese fue el plan no gasto el dinero en el quinto importado que todo el mundo me criticó por eso porque yo sabía que ellos tenían un acuerdo con ellos en el plan de que ellos iban a venir a jugar en diciembre y reforzaron al equipo ellos produjeron ellos fueron ah que no alcanzó eso es otra cosa pero se entiende que forma parte de un plan así tiene que ser todo con mi plan porque el equipo soy yo claro claro el equipo soy yo si el acuerdo con Ali y con Silvino es papito mira yo no te voy a pagar 15 días de octubre en mi plan está en que yo te pago desde noviembre uno en adelante me coño porque la diferencia esto es 15 días esos 15 días tomando los números que estamos hablando son como 6 mil dólares de cada uno de ustedes vamos a hacer algo vamos a yo me ahorro 6 mil dólares de cada uno de ustedes dos y lo ponemos el primero de noviembre en adelante y vayamos a lo que yo te estaba diciendo que es una idea tuya ustedes quieren 18 mil dólares 14 los que sea vamos por bonos de productividad pero yo tengo hasta 12 yo tengo hasta 12 ¿verdad? ¿cómo nos metemos en lo otro? bueno papito mira aquí hay unos jueguitos ganados un batazo ganador unos juegos salvados una y le vamos poniendo 500, 500, 500, 500, 500, 500 a esto coño y nos ayudamos porque todos tus logros se supone que se van a traducir en victorias para mí y si las aislas tuvieran plan que es aquí donde están mis dudas es señores es que saben que yo tengo ya todos los clientes amarrados por todo el año incluido enero y hay una bonificación de los clientes que si nosotros jugamos en enero más la taquilla y la vaina aquí va a entrar este billete y con eso yo les voy a cumplir por sus logros y me van a decir bueno pero una temporada no se planifica así debería debería no solo de las aislas eso pasa en todos los equipos inclusive en Dominicana el año pasado José Miguel Bonetti de los Leones del Escogido dijo públicamente inclusive que muchos que los equipos en Dominicana están planificados para tres meses y que prácticamente el cuarto mes de enero era una bonificación que lo cual lo cual es un problema de logística de todo de todo de gerencia es como si los equipos de grandes ligas no pensaran en jugar en octubre bueno y ahora te voy a decir es de casualidad y ahora yo te voy a decir otra cosa fíjate como te digo una cosa te digo la otra creo que tenés la computadora ahí abierta o alguien de los fanáticos que está en el chat si nos puede ayudar me puede ayudar con los precios de los boletos esta temporada porque no no lo tengo a la mano no lo tengo a la mano y me gustaría voy a ver si puedo hacer un rastreo yo aquí hacer también algo importante vamos a estar claros de que como imagen de equipo verdad el Ali Castillo y Silvino Bracho llevan gente al estadio ellos llevan gente al estadio son jugadores queridos por la afición son jugadores que representan a tenerlos desde el primer día también como mensaje e imagen del equipo hacia su fanaticada es miren aquí estamos nosotros con el mejor equipo disponible obteniendo desde el día uno las mejores piezas que podemos contar eso debería en medio de un plan que ya escapa un poco a la gerencia deportiva y salta a la gerencia general y a otras áreas de logística promoción mercadeo de la gerencia de mercadeo del equipo si es que existe no lo sé verdad en dame dame o sea yo te garantizo ponme el mejor equipo en el terreno que yo garantizo que las tribunas aquí se llenen cuántos cuántas personas estaban en el estadio de los aparicios 22 mil y tantas 23 mil y tantas eso es otro problema ya ni siquiera se está llenando ni en el juego la chinita se está llenando vamos a ponerlo fácil promedio 10 mil personas 8 mil para las sillas cuánto cuesta una silla en el Luis Aparicio por juego 10 dólares no sé no sé los precios si alguien nos puso ahí saquen la cuenta mi gente rapidito no importa pongan a 10 dólares la silla por juego a 8 mil a 8 mil cuenten sumen y saquen cuenta 8 mil por 10 dólares cuánto es realmente el dinero que ingresa en taquilla si las águilas fueran un poco más allá apostaran a eso también porque de ahí sale dinero allí hay dinero en la taquilla hay dinero para invertirlo en todo desde 5 las gradas y los palcos VIP es un promedio en taquilla bajen a 8 a 7 dólares el promedio es un promedio en taquilla que quizás esté entrando como alrededor de unos 60 mil dólares en promedio un poquito menos un poquito menos son 56 mil dólares malos si usted garantiza tener 8 mil personas allí son 56 mil dólares cada juego de local usa ese dinero allá hay inversiones ese dinero es para muchas cosas la temporada no solamente es el sueldo de los jugadores yo estoy claro en esto estoy bastante claro pero también estoy claro porque fui portero y fui taquillero de ese estadio que cuentos a mí no me van a echar entonces muévanse en función de tratar de mantener ese estadio con un poco de gente ahí para que reciban dinero que ayude y la gente va cuando ve equipo ganador cuando ve a Lee Castillo y a Silvino Bracho uniformado y no no creen en la sensación en la gente que es la que siente la gente ahorita véanlo en sus redes sociales de que ustedes son unos miserables agarrados cambien esa imagen cambien esa imagen trabajen en cambiar esa imagen porque los perjudicados son ustedes no los jugadores están afectando todo el negocio por dos jugadores esos dos jugadores son muy valiosos y ellos también saben lo que valen ustedes le quieren dar ese valor háganlo efectivo muchas gracias eso es bueno nosotros nos vamos vamos cerrando winter ball vamos a darle las gracias a todos ustedes los que nos acompañaron durante la tarde de hoy recuerden revisar diamante 23 oficial en todas las redes sociales con todo el contenido de hoy que arranca el béisbol dominicano y diamante 23 punto com con las últimas noticias y perspectivas del béisbol gilberto gozales león terlandino nos vamos hay hambre y sed chau chau winter ball es presentado por harina pan alimentando la pasión por el deporte y por cerveza polar fanáticos del fanático todo el mundo vamos a ver no Gracias por ver el video.